Universidad Nacional de Tucumán, 100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro. En el año 1946, Horacio Descon es designado interventor de la Universidad Nacional de Tucumán. Él concebía la universidad como centro creador de producción científica y humanística. Durante su rectorado, que se extendió hasta 1951, apoyó la necesidad de una reforma sustancial de la Casa de Altos Estudios y promovió como premisa la identificación de la universidad con los intereses del pueblo, que mantenía con su trabajo la existencia de la institución. Universidad Nacional de Tucumán, 100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro.